¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡Yeah! Mi ruco rape y queye blanco de las rimas Mira Bienvenidos al prisma de la batería despierta Que empiece la rumba con la mente descubierta Las varitas encendidas en señal de alerta Gente sensible fuera no aguanta en palabras ciertas Detecta lo que es una mente destructiva Que invierte su vida en mantener el alma viva Aquí va tomando forma la perspectiva Esta dimensión se pone más atractiva Positivas son las vibras que me rodean Me codeo con gente que si hace la tarea The classic flavor natural no de los que jadean Esto es un sonido de los de cassette que escase a respecta Como original compas que van al compas Con las manos en alto con mis bombas Todas esas bellezas meñando las pompas Que mis socios ponen la primera ronda Salud Es la batería peruana en el mapa Dicen Backpack, papá En español Mira Como te gusta a ti Como te gusta a ti ¡Vo! 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 Gracias.